Bueno, mientras tanto, saludos a toda la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a este espacio en el que compartimos información útil para mantenernos sanos. Y la conversación de esta noche, que es en vivo, es muy importante porque vamos a estar hablando sobre cómo proteger nuestras vías respiratorias ante un evento histórico que está pasando en Puerto Rico y en el Caribe también, con una densa nube de lo que llamamos polvo del Sahara. Aquí tenemos dos recursos valiosísimos que van a estar aportando, aclarando dudas, tanto sobre cómo se afectan los adultos como los niños. Nos acompaña, primero presento, al doctor Wilfredo de Jesús Rojas. Él es neumólogo pediátrico. Doctor, ¿cómo está? Saludos, buenas noches. Gracias por la oportunidad que nos dan para enfermarle a nuestros pacientes sobre este acontecimiento, como tú dices, histórico, que nos marca la salud respiratoria a todos los puertorriqueños. Así es. Y entonces vamos a tener en un instante también al doctor Rafael Zaragoza Urdaz. Hubo un poco de dificultad con la señal. Recuerden que esto es en vivo, así que él se desconectó para conectarse nuevamente y tan pronto pueda unirse de nuevo a la conversación, pues se lo estaré presentando. Pero podemos comenzar entonces con el doctor Wilfredo de Jesús, quizás con información general sobre cómo es que incide el llamado polvo del Sahara en las vías respiratorias. Recordando que el polvo del Sahara no es otra cosa que arenilla, este particulado que viene a través del Atlántico y que de cierta manera está difundido en el aire y cuando uno respira, entonces es que entra a través de nuestras fosas nasales, nuestra boca y entra a través de todo el árbol tracobronquial que entonces llega hasta los albiolos que son las partes más pequeñitas de nuestro pulmón. Y ahí entonces es donde hace su efecto, ¿verdad? Lo que hace es que esta arenilla entra a esos pequeños tubitos, que en niños esos tubitos son un poquito más pequeños y al depositarse hacen lo que llamamos inflamación. Entonces esa inflamación en pacientes que puede ser pacientes tanto normales como pacientes que tienen algún proceso crónico como asmático, alérgico, enfermedad pulmonar severa, y pues entonces da lo que llamamos sibilancias o pititos, ¿verdad? Pitillo, que es lo que entonces hace característica a un paciente asmático. Doctor, ¿son los niños entonces más vulnerables a este particulado, a tener inflamación en este particulado? Pues usualmente puede afectar a todos por igual, más sin embargo hay que recordar que esas estructuras y esos pulmones de los niños son más pequeños, ¿verdad? Y al ser más pequeños, esos tubitos pudieran inflamarse mucho más rápido, ¿verdad? Yo siempre digo a mis pacientes, no es lo mismo respirar por un sorbeto más grande que por una pajita de café, ¿verdad? Donde el sorbetito que uno utiliza para menear el café. Así que estos niños respiran a través de esos tubitos bien pequeños. Cada vez que entran este particulado, que no solamente puede ser polvo de Sahara, puede ser también hongos, esporas, etcétera, puede entonces inflamarlo, y al inflamarlo entonces da lo que llamamos, lo que en medicina llamamos, ¿verdad? Un ataque de asma o una exacerbación aguda de asma. Y entonces ahí es que el paciente se presenta a la sala de emergencia. Muy bien, entiendo que cuando se habla, se está midiendo constantemente, o se supone que se mida, el nivel de calidad del aire. Y cuando se habla de un nivel insalubre, eso implica que se puede afectar la población en general y respectivamente si ya tiene una condición respiratoria. Entonces, ¿es correcto? Sí, es correcto, ¿verdad? Hay distintos niveles de calidad del aire que tienen un número asignado. Cuando la calidad del aire entonces pasa, los números de salubridad de la calidad, entonces se puede afectar no necesariamente a las personas con enfermedad crónica, asmáticos, alérgicos, sino el público en general, ¿verdad? Así que es un llamado no solamente a nuestros pacientes crónicos que seguimos en nuestras clínicas, sino también al público en general y a toda persona que está expuesto al ambiente, ya que sea que labora en un sitio abierto o que tiene que salir de su casa a hacer cierta diligencia. Todos estos pacientes están a riesgo. ¿Cuál es su recomendación para estos pacientes pediátricos que ya son asmáticos? Porque, bueno, estos eventos, por fortuna, se miden, se anticipan, de manera que eso nos da un poco de tiempo de preparación. ¿Se debe, hay algún tipo de tratamiento quizás preventivo para evitar una exacerbación? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Obviamente depende del caso, porque hay pacientes que sí los tenemos en medicamentos preventivos. O sea, pacientes que utilizan medicamentos de mantenimiento para efectivamente evitar que cuando pasen circunstancias como las que están ocurriendo, estos pacientes tengan esas elevaciones de asma. Esto puede incluir desde medicamentos para las alergias, medicamentos para el asma, inhaladores que se utilizan, ¿verdad? Tanto de rescate como de mantenimiento. Y esos pacientes deberían estar en continuo uso de esos medicamentos y ahora mucho más, ¿verdad? No queremos que se detengan estos medicamentos porque pueden desencadenar una respuesta errónea de que el cuerpo desarrolle un ataque de asma y ese paciente necesite hacer una evaluación más exhaustiva. Ahora bien, pacientes que no son pacientes crónicos, pues vamos a tratarlo dependiendo de la sintomatología, de qué síntomas el paciente está desarrollando. Por ejemplo, si tiene ojos llorosos, si tiene la garganta con picor o si de repente tiene algún tipo de dificultad respiratoria, pues estos pacientes son los que vamos a utilizar tanto medicamentos como de rescate, lo que sería broncohidratadores para poder entonces así lograr que tenga una respuesta para que abra su pulmón y respire adecuadamente. En los pacientes que son alérgicos, tal vez el doctor Zaragoza puede aportar un poco más, más sin embargo, pues se utilizan antihistamínicos tanto de primera, segunda y generaciones adicionales que nos ayudan a contrarrestar esos síntomas. Muy bien. Quiero cotejar, aunque no lo veo ahora mismo en pantalla, pero me pareció escuchar su voz y el doctor Rafael Zaragoza se pudo conectar nuevamente. Y si nos escucha, nos deja saber. Tal vez está en ese proceso aún. Me oye. Le escucho. Muy bien. ¿Qué tal, doctor? Lo escucho y lo veo. Bueno, así que, nada, los amigos que nos están conectando a través de este Facebook, recuerden que es en vivo, es un live, de manera que estas cosas pueden ocurrir, que a veces tenemos un poquito de dificultad con la señal. Aquí está el doctor Rafael Zaragoza Urdaz, el expresidente de la Asociación de Médicos Alergistas de Puerto Rico. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Toda tu audiencia. Bueno, pues habíamos comenzado a hablar con el doctor Wilfredo de Jesús en términos generales sobre cómo afectan, se afectan las vías respiratorias con este llamado polvo del SAR. Y nos estuvo hablando de tratamiento, pensando, ¿verdad?, en los pacientes pediátricos, que son los que él atiende como neumólogos. En el caso de los adultos, porque me parece que, aunque quizás no haya unos datos muy precisos, pero el porcentaje de adultos, al menos en Puerto Rico, con asma es un poco similar al de los niños también. Así que, en adultos, doctor Zaragoza, ¿cuáles son sus recomendaciones en términos de tratamiento preventivo o cómo manejar una exacerbación de alguna condición ya existente? Sí, es importante que los pacientes, ¿verdad?, asmáticos, y la gran mayoría de los asmáticos adultos son alérgicos, pero tienen este componente del polvo ahora, que es un componente que es inflamatorio, y tiene unos irritantes que les baja el umbral de tolerancia. Entonces, los pacientes, se han estudiado que se les activa una cascada inflamatoria en la vía aérea alta hasta los bronquios, ¿verdad? Y los pone más susceptibles a estas exacerbaciones. Así que los pacientes deben de mantener el uso de medicamentos de mantenimiento preventivo, sin bajar la guardia, y obviamente si van a estar en exteriores, debido a que este particulado está tan concentrado, tienen que usar medidas de barrera. Idealmente, minimizar la exposición en los próximos dos días, pero si tienen que salir, pues usar medidas de barrera, protegerse también la vía aérea alta, nariz, los ojos, ya que esas mucosas expuestas y estas mucosas se van a irritar, y a veces pueden activar indirectamente los bronquios de los pacientes, aunque no inhalen el particulado per se. Muy bien. Doctor, ¿sabe que este episodio, y el que usualmente estuve repasando datos, llega a nuestra zona, la zona de Puerto Rico y del Caribe, polvo del Sahara, cuando está finalizando la primavera, comenzando el verano. Pero en esta ocasión coincide con la pandemia del COVID-19. A mí me preocupa que llevamos meses escuchando sobre síntomas que puede manifestar el COVID, y algunos se pudieran confundir con la reacción alérgica o inflamatoria que puede provocar el polvo del Sahara. Sí, particularmente los primeros síntomas, ¿verdad?, no específicos del tracto alto, como el dolor de garganta, inflamación que puede haber en los senos nasales, conjuntivas de los ojos, etc. Pero puede haber un proceso inflamatorio que entonces se anticipe la exposición que puede haber al virus. El problema es que este proceso baja el umbral, baja la tolerancia, el sistema inmunológico, si ya está activo, si ya está comprometido por un proceso, ¿verdad?, que es inflamatorio. Sí. Pues entonces Dios libre lo coge con un virus como este y es una persona que tiene más manifestaciones pulmonares y lo va a llevar contra comprometerlo de una manera que va a acabar en intensivo, va a acabar en ventilador. Así que es importante mantener esa cubierta de los medicamentos sin bajar la guardia en los medicamentos de control, tener disponibles sus medicamentos de rescate y consultar a sus médicos de cabecera y sus demólogos y alergistas que los tratan para tener un plan de acción también en caso de que haya sintomatología. Ok. Obviamente para el COVID, bueno, se está recomendando, requiriendo el uso de la mascarilla todo el tiempo. Pero si tenemos una inflamación en las vías respiratorias, ¿podemos tolerar la mascarilla? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, la mascarilla depende, ¿verdad?, de las que se usen, pero la mascarilla que se están recomendando, que son las N95, pues obviamente como es una mascarilla que tiene más, un filtro que es más consistente, pues va a proveer más resistencia. Así que la persona verdaderamente, si ya tiene un proceso respiratorio, no va a tolerar mucho tiempo estas mascarillas. Así que tiene que tomar su pausa y obviamente, pues esas pausas tienen que ser en lugares internos, no cuando sale en exteriores. Pero definitivamente tenerla, si va para un carro, si va a estar puesta al aire libre, porque de verdad que yo sigo este particulado hace más de 15 años, y nunca había visto algo así, que yo no viera los edificios del frente. Así que hay algo que está pasando, ¿verdad? Hay dos emisiones grandes, una que viene directa del Saga, y otra que se mezcla con las emisiones de la faja de Sahel. Así que algo ha pasado que ha levantado esta caca, y esto tenemos que investigarlo. Entonces esto tiene los irritantes, que son los típicos que van a darnos a todos síntomas. Y entonces el paciente alérgico, pues de por sí también va a tener unos componentes alergénicos que van a hacer que desarrollen una reactividad mayor. Y eso sería ahora interesante investigar, a ver qué ha pasado en esta época más reciente, a ver si eso ha cambiado, qué componentes tiene. Me parece interesante, doctor, y cierto, hay que puntualizar que lo que ocurre ahora, hoy lunes se ha dicho que ha sido el día pico, pero este particulado va a seguir en la atmósfera mañana, posiblemente hasta el miércoles. Se va a ir moviendo, ¿verdad? Pero va a quedar residuo. Me parece oportuno, es un evento histórico. Me parece oportuno hablar un poco sobre el contenido de este particulado. ¿Por qué entonces estamos hablando de que están en un nivel insalubre? No solamente es por la densidad, y es que esto es más que arenilla. Aquí puede haber hongos, bacterias, virus, metales. Entiendo que también. De estudios y de intercambio de información que nosotros habíamos tenido anteriormente con un pasado el doctor Própero y el doctor Seba, que llevan muchos años investigando esto. Hay un componente que es conocido, que es alumina, que es la sílica, que eso es derivado ya de la arena, recompuesto por látiles orgánicos. Entonces, pues sí, hay alergenos que coge en el trayecto de este polo, ¿verdad? Se ha visto no solo de esporas de hongos y endofitos, pero también endotoxinas de ciertas bacterias, inclusive embrios de algunos virus. Así que es importante saber que hay ese bombardeo de irritante y bombardeo de alergenos. Y en el caso de las endotoxinas, ¿verdad? Que es uno de los fusibles que tartean esta cascada inflamatoria, que igualmente puede detonarse con el COVID. O sea, que sería la tormenta terrible, perfecta. Si uno tiene esa cascada de citoquinas activa, porque el proceso inflamatorio se va a añadir de manera sinergista. Va a ser un proceso aditivo y va a ser de un insulto demasiado grande para los pulmones. Verdaderamente, yo le tengo ya mucho respeto a lo que el virus le hace a los pulmones. Y entonces, para rematar esto ahora, que no puede poner más predisposición, pues más seria la cosa, ¿verdad? Los pacientes de alto ritmo. Muy bien. Añadir un poquito en términos de la información que el doctor nos da y que está muy aceptada. Es importante también recordar que este particulado tiene un componente en términos de tamaño. No todas las partículas son iguales. Entonces, hay distintas partículas. Unas son más grandes, otras son más pequeñas. Y ese es también parte del problema, porque muchas de esas partículas se alojan en la nariz. Otras pueden llegar a la garganta. Y otras es las que me afectan, ¿verdad? A mí el pulmón, a esas partículas más finas, que entonces entran hacia el tracto respiratorio. Y ahí es donde causan la inflamación y los problemas respiratorios de pulmón. Pero como hemos visto, y en esta mañana las laminillas que se han evaluado contienen partículas de todos los tamaños. Así que estamos hablando de que no solamente son partículas grandes que afectarán la nariz solamente, sino también partículas más pequeñitas que pueden depositarse mucho más profundo en el pulmón y causar entonces la inflamación a los pacientes. Claro. Doctor, quería aprovechar y consultarle también sobre el uso de las mascarillas en los menores de edad. Yo no he visto mucho menores en la calle. Estoy bajo la impresión de que, sobre todo, bueno, tuvieron muchos que terminar su curso académico en el hogar. Es verano y la mayoría, pues, yo creo que la inmensa mayoría de los padres está procurando que los menores se queden en casa y que no salgan. Que ante este episodio, me imagino que sería lo ideal para ellos. ¿Correcto? Es correcto, ¿verdad? La recomendación en términos generales, ahora más que durante la pandemia, es quedarnos en la casa por el hecho de que la atmósfera no está de un nivel adecuado para esos pulmones que están en desarrollo salir a exponerse a este particulado. En términos de que si hubiéramos que salir, ¿verdad? Con niños, la recomendación es en niños por encima de dos años. La Academia Americana de Pediatría establece que por el uso de la pandemia, ¿verdad? Por la pandemia en general, el uso de la mascarilla es recomendable y en el caso de los niños, pues, sí, más aún. Y también no se les recomienda a los pacientes que tienen algún problema, por ejemplo, menores de dos años o pacientes que tienen algún problema de inmovilidad, que no pueden ellos mismos quitarse la mascarilla en caso de que sintieran síntomas de asfixia, ¿verdad? Pacientes con perdecidad cerebral, pacientes encamados, pacientes que no ambulan o no tienen la fuerza de las extremidades superiores para ellos mismos sentir la necesidad de quitarse la mascarilla, pues, para evitar la sofocación, más ahora cuando tal vez esas vías aéreas están un poquito más irritadas, entonces el uso de una mascarilla extra que te añade un poco de resistencia a la hora de respirar, eso, como dijo el doctor, va a depender del tipo de mascarilla, porque hay mascarillas, ¿verdad?, quirúrgicas, la N95 y las de tela, pues, va a depender en términos generales cuál mascarilla están utilizando, pero esas serían, como tal, las recomendaciones para los niños durante este tiempo. A continuación, quisiera que ambos nos educaran un poco sobre la inmunoterapia con vacunas antialérgicas, ¿no?, para quizás aliviar síntomas de la rinitis alérgica o de ese asma causado también por alergias. Anticipando eventos así, de entrada de mucho particulado del polvo del Sahara, deberíamos procurar esta terapia, la vacuna, o no necesariamente si uno está, el paciente está adherido a su tratamiento de mantenimiento. Bueno, verdaderamente, o sea, la vacuna, si no está en la vacuna, empezar este inmunoterapia en momentos así no es aconsejable, porque a veces un paciente puede tener una reacción hiperaguda o un poquito exagerada cuando empieza. Lo ideal es el paciente que está en inmunoterapia y en mantenimiento, no se hace cambio, no se aumenta la concentración de la inmunoterapia, sino que se mantiene y mantenga su protocolo o su régimen de mantenimiento, porque si lo baja, pues puede también ponerlo en una situación donde se ponga susceptible o tenga una exacerbación. Pero yo le aconsejaría empezar inmunoterapia en estos momentos, ¿verdad? Como está ya en el ambiente, porque no sabemos a veces cómo es la respuesta de la inmunoterapia, ¿verdad? Puede ser a la rinitis alérgica, ¿verdad? A los aeroalérgenos ya establecidos. A los alérgenos que pueden haber en el polvo, pues no hay mucha evidencia de que eso pues sea ayude. Y en cuanto a los irritantes, pues obviamente ahí tenemos que usar en la farmacoterapia, ¿verdad? Y la medida preventiva con farmacoterapia. En la inmunoterapia más nueva, ¿verdad? Lo que son los biológicos, pues también son agentes que son muy efectivos y muy eficaces, pero en un momento donde uno tiene un pic ya de un irritante tan grande, no es recomendable que usted haga cambios ni empieces. Una persona puede reaccionar de esta manera hiperreactiva y no ser favorable a la rinitis. Ese tipo de vacunas, ya que estamos en el tema, ¿cuántas veces se administra? ¿Se debe procurar cada cierto tiempo o es una sola vez? La inmunoterapia, las vacunas de biológico tienen una secuencia. Pueden ser de dos semanas, pueden extenderse en algunas hay hasta ocho semanas. Una vez la persona alcance niveles estables en sangre y esté bien controlado, pues se trata de poner lo más práctica, ¿verdad? posible que no se dependa de ella. Estos son tratamientos que son add-on, ¿verdad? Que se añaden a la farmacoterapia que el doctor utiliza más y esto es algo que añade al paciente que ya es moderado severo. No es para un paciente que sea leve, ¿verdad? Inclusive algunos moderados si están controlados con su farmacoterapia y estable, pues no se tienen que someter. Esto es ya personas que están más severas y a pesar de maximizarse, no están controladas. Muy bien. Recuerden que estos medicamentos no son para todo el mundo, ¿verdad? Estos medicamentos tienen sus indicaciones y que se utilizan de una manera más bien de mantenimiento o para evitar complicaciones, no necesariamente en la etapa aguda, que sería en el caso de lo que estamos pasando, que tenemos un insulto al sistema respiratorio y que estamos buscando qué cosas podemos hacer, pues tal vez esos medicamentos no necesariamente son los que vamos a estar pensando en este momento, sino más bien esos otros medicamentos que podamos utilizar de rescate y de sintomatología. Muy bien. Doctores, hay personas que se han ido añadiendo al, conectando al Facebook Live, añadiendo a la conversación y quiero atender algunos comentarios y preguntas, aunque ya se hayan abordado, pero Mari Jiménez básicamente pregunta si se puede caminar en el exterior si uno no tiene condiciones pulmonares o es alérgico. Mi recomendación en términos generales es que la calidad del aire no está apta para nadie, así que es importante que todo el mundo se quede en su casa, mantenga sus ventanas cerradas lo más posible si tiene la facilidad de tener un purificador de aire, aire acondicionado para que entonces así tenga la mayor posibilidad de no tener síntomas. Si no es necesario salir por alguna situación, mejor quédese en su casa estos días en lo que pasamos esta nube de polvo de sal. Exacto, también hay un paciente asmático que lo preguntó y ya sabía, Rubén Cardona, ya sabía planteado eso, también preguntó cuál era la mejor recomendación para los pacientes asmáticos. Hace poco el doctor Zaragoza estaba, bueno, ambos estaban explicando pacientes asmáticos deben asegurarse de tener sus medicamentos de mantenimiento, correcto, Zaragoza. Sí, definitivamente mantener su régimen según prescrito, no bajar la guardia, tener sus medicinas de rescate y como dijo el doctor, yo evitaría bajo cualquier concepto salir exteriores porque de verdad que es una exposición demasiado grande y no vale la pena uno exponerse así de manera recreativa por lo menos hasta que pase el pic de esta nube. Después pues con medidas de control y sabía. Quiero aquí para puntualizar sobre eso, una persona que al momento no sea asmática o no tenga alguna condición respiratoria, si se expone o sobre expone a este particulado, a este polvo, ¿pudiera entonces tornarse asmático o pudiera desarrollar otra condición respiratoria, enfermedad? Bueno, la persona definitivamente va a ser irritada, ¿verdad? Las mucosas expuestas como es la nariz, los ojos, garganta, etcétera. No, yo no diría que se va a convertir en un asmático, pero puede tener una irritación que se le complique, ¿verdad? O quizá después una bacteria sobre impuesta un virus, entonces se complique un cuadro bronquítico, etcétera. Pero no es que se vaya a desarrollar asma, es que va a ser una irritación tal que si la persona está mucho tiempo, yo estaba hablando recién con un par de pacientes que estuvieron esta tarde y ya tenían síntomas en los ojos, tenían síntomas de congestión e irritación nasal y síntomas de garganta y no son particularmente personas que padecen de esto. Muy bien. En términos de los niños, por ejemplo, en términos de los niños, como dice el doctor, uno no se convierte en asmático con este tipo de episodios, pero hay muchas pacientes que ellos, como en tanta asma en Puerto Rico, ¿verdad? que no están tan al día en términos de conocer cuáles son los síntomas de un paciente asmático y son los que se categorizan o se plasifican como pacientes asmáticos intermitentes. Ese paciente que le da una tos cada seis meses o tiene algunos síntomas pero no son de con, persisten, no persisten todos los días. Esos pacientes que tal vez no son diagnosticados por sus pediatras o sus médicos firmados como asmáticos, pues ahora ante la exposición tal vez pueden sentir más síntomas y esos son los que tal vez ellos piensan de que ah, por esto me convertí en asmático y es que no, porque es el que tenías un asma tan leve, tan leve que no sabías ni que tenías cuenta que no te dabas ni cuenta de tus síntomas porque de chiquito tú siempre has respirado de esa manera más sin embargo ahora como está el particulado del Sahara es probable que se exacerben a un punto que consideres que son significativos y que necesitas una evaluación pero sería de forma temporera doctor de Jesús exacto tan pronto pasara esto pues tal vez vuelve otra vez a como estaba antes y esa es la expectativa ¿verdad? pues tal vez necesita ayuda por un tiempito en lo que va esa inflamación bajando un poco y luego entonces vuelve a tener los síntomas si era que tenía alguno que ocurría con cierta regularidad doctor de Jesús tengo aquí a Giri Naisabas Sebas escribe niños de condición especial ¿qué hacer cuando se irritan con alergia nasal y aún así luego de darle los medicamentos y aún con las ventanas cerradas continúa pues es importante niños de condición especial no precisa cuál pero de condiciones en términos generales las condiciones especiales a veces son pacientes que están encamados con algunos tienen una vía artificial con una tracheostomía algunos tienen tal vez convulsiones que también les desencadenan otras enfermedades la recomendación es que incluso hay que tratarlos como si fuera ¿verdad? alguna exacerbación tanto de asma o como alérgica también el polvo del Sahara puede entrar por la nariz por la boca pero también puede entrar por la vía aérea artificial del paciente así que muchos de estos pacientes se benefician de tal vez cubrir la parte de la tracheostomía con filtros especiales que hacen mantener la humedad y ayudan entonces a que ese particulador no entre en estos pacientes más que en todo es que tenemos que mantenernos en nuestras casas no es momento de sacarlos al patio no es momento de darle un paseo por la urbanización es simplemente dejarlos en su espacio bajo ¿verdad? por las circunstancias de si tiene aire acondicionado si no ventanas cerradas para poder así evitarlo e incluso pueden estar a mayor riesgo porque usualmente la nariz como el doctor Zaragoza es experto en eso es un filtro natural de todo este particulado sin embargo a través de una tracheostomía esos pacientes no tienen este filtro y se pueden complicar mucho más así que en esta población específicamente y todos los que nos escuchan tenemos que tener muchas más precauciones en este momento entonces sería más importante yo sé que debido al COVID debemos cubrir nariz y boca pero sería más importante cubrir la boca que la nariz yo pienso que ambas cosas son importantes porque es bien hay que estar protegidos y la mayoría de las cosas van a entrar a través en este caso incluso deberíamos proteger también nuestros ojos ¿verdad? tal vez con algún tipo de cubierta para que ese particulado no nos hiciste la mucosa del ojo y nos cause lo que sería tal vez una conjuntivitis por este particulado alérgica claro eso no lo debemos evitar así que en resumen es evitar la exposición y tener los medicamentos al alcance tanto para niños como para adultos ¿correcto doctor Zaragoza? Sí y una medida que el doctor mencionó y que también cuando a veces uno tiene exposición y tiene esa molestia no lastima ¿verdad? no hace daño si uno puede irrigarse los ojos con lágrimas artificiales si puede irrigarse la nariz para remover también parte de ese particulado antes de que empiece a causar un proceso ¿verdad? inflamatorio o irritativo más grande Ok tengo dos preguntas estaba por redondear pero dos preguntas que me parecen bien interesantes alguien aquí plantea sobre pacientes cardiovasculares si estuvieran presentarían una vulnerabilidad especial ante este evento por ser un paciente cardiovascular Zaragoza Bueno de la data que le puedo decir que había evaluado hace unos años el doctor Próspero y el doctor Douglas Seva una de las cosas que a ellos les preocupaba cuando estaban en el pico de esta temporada pues había un aumento en los pacientes que son susceptibles que tienen condiciones cardiovasculares en lo que llaman la presión de pulso y esos pacientes estaban como que más sujetos a eventos pero eso era una teoría que ellos estaban investigando verdaderamente yo no he visto nada publicado al respecto pero obviamente este insulto ¿verdad? puede también causar que los pacientes que tienen condiciones crónicas de otro tipo también se puedan sacerbar así que las medidas de precaución yo entiendo que se aplican también a esos pacientes con condiciones cardiovasculares muy bien tengo una pregunta más para el doctor de Jesús de parte de Betsaida Claudio y la leo tal escribió si el niño es si el niño es así que cada seis meses o tal vez una vez al año es que presenta síntomas causados me imagino que se refiere al asma ¿por qué se enferma hay que medicarlo en este momento con el floven para mantenimiento? la pregunta según la entiendo es que si manifiesta supongo que asma cada seis meses o tal vez episodios de una vez al año si en este momento entonces sería el momento de darle floven va a depender de los síntomas que el paciente tenga recordándole a nuestra audiencia que estos medicamentos son medicamentos de mantenimiento y no necesariamente van a tener un rol ahora mismo activo para poder tener un rol activo tenemos que haberlo empezado alrededor de dos semanas anterior del evento así que darle un medicamento ahora que se utiliza como de mantenimiento es como intentar darle vacunas de alergia a un paciente hoy cuando en realidad era algo que podíamos tratar un poco más hace un tiempito atrás así que dependiendo de los síntomas es que vamos entonces a utilizar los medicamentos y tal vez ahora nos enfocaríamos más en tratar el paciente con medicamentos agudos de rescate no necesariamente medicamentos para largo plazo así que eso sería una excelente consulta ¿verdad? tanto con su neumólogo o alergista y le invito a que aprovechen el uso de la telemedicina que no necesitan salir de su casa para poder entonces contactar a sus proveedores de salud para que entonces tengan un servicio médico una evaluación ¿verdad? para que evitemos complicaciones asociadas a estos eventos que nos están ocurriendo eso es excelente fíjense que yo le iba a preguntar dónde tenían oficina pero realmente que con la telemedicina bueno se le puede consultar desde cualquier lugar eso es correcto bueno muchísimas gracias doctor Wilfredo de Jesús Rojas de todos modos ¿dónde está su oficina? nosotros estamos localizados en el centro médico Menonita de Calle en la suite 404 y para que haya personas que quieran coordinar tanto una telemedicina o una visita eventualmente a nuestras facilidades nuestros teléfonos son el 939-271-9422 y el 787-535-1001 y la extensión sería la 4804 muy bien y usted doctor Zaragoza además de la asociación de médicos alejistas de Puerto Rico ¿cómo se le puede contactar? estamos en nuestras facilidades de Atorrey en la avenida Dómenis en el 764 5715 y el 878-2210 en el área de Entra de Cebu y Atillo estamos toda la semana así que disponibles igualmente telemedicina que bueno excelente de nuevo muchísimas gracias a ambos doctor Wilfredo de Jesús doctor Rafael Zaragoza Urdaz por su tiempo por ser tan generoso con su tiempo y compartir toda esta información que es muy valiosa para que nos mantengamos en salud claro que sí a ustedes amigos de la revista medicina y salud pública esta transmisión que fue en vivo va a quedar entonces colocada o colgada en la página de facebook de la revista medicina y salud pública para que la sigan compartiendo porque aquí hay información muy importante y muy beneficiosa para todos y todas será hasta la próxima buenas noches de la revista Gracias.